Arrancamos hablando de esos amigos de cuatro patas que baten la cola. Miles de ellos, y es literal, miles, estarán el próximo fin de semana en una de las exposiciones más importantes del mundo, que tendrá al Club Canino Colombiano como organizador y como sede a Bogotá. Él es Cogui. Baguette, un salchicha de pelo de alambre. Jamaica, una chihuahua. Y él, un galgo italiano. Todos son razas poco comunes y todos son colombianos. Puros y de pedigree. Y todos estarán el próximo fin de semana en Bogotá sacando el hocico por Colombia en la exposición canina más importante de Latinoamérica que este año se llevará a cabo en la capital. Esa exposición es catalogada la más importante para nosotros porque se asigna por países y nos tocó este año nosotros después de haberla postulado varias veces, nos la dieron este año. Un evento que contará con más de mil ejemplares de todas las razas, presencia de más de siete países, campeonatos de agility, conferencias, congresos, cursos y, por supuesto, su mayor atracción, muchos perros. El WhatsApp, este chat que prácticamente comunica al mundo, se ha vuelto gran causal de accidentes. Tanto que ya lo incluyeron en las señales de tránsito de algunos países de Europa. Atención peatón, preste atención mientras camina, su WhatsApp puede esperar. Este es el mensaje que traen las nuevas señales de tránsito que pretenden evitar accidentes, golpes y caídas. En San Javier Murcia, municipio de España, lo tienen muy presente y por eso han decidido instalar una señal de tránsito para los peatones que usan su celular en las vías manejando o caminando, ya que está comprobado que chatear por celular y caminar incrementa un 4% los accidentes. La idea surgió por los 60.000 accidentes que se presentaron en Estados Unidos en el año 2002 y por esto decidieron importar el programa de alerta a los ciudadanos. Al hablar de series americanas de televisión, Doctor Who es una referencia obligatoria. Y más por estos días cuando celebra la bobadita de 50 años al aire. Cuando se habla de series fantásticas, muchos recuerdan los archivos X o Viaja a las Estrellas como referentes del género. Pero el próximo 23 de noviembre, la serie británica que ostenta el récord Guinness de programa de televisión de ficción con mayor duración del mundo, cumple 50 años. Es Doctor Who, un extraterrestre que cruza el tiempo y el espacio en una nave con forma de vieja cabina londinense de policía llamada TARDIS, aparentemente inmortal y que puede reformarse físicamente. Lo que le ha permitido al programa mantenerse vigente en el tiempo y el gusto de sus seguidores. La BBC ya anunció la producción de una nueva temporada para el próximo año y con un nuevo protagonista, el escocés Peter Capaldi. Madonna, la reina del pop, vuelve a meterse en la competencia por ser la reina del escándalo. Ahora decidió criticar en público al mismísimo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La reina del pop hizo un llamado al gobierno con esta imagen a través de su cuenta de Instagram que dice Estados Unidos, no te metas en Siria por el bien de la humanidad. La diva se opone a un ataque armado y su posición antiguerra haya sido vista y apoyada por más de 3.000 personas. Por ahora el presidente más poderoso del mundo no ha hecho referencia directa al comentario de Madonna. Nuestros entrevistados de hoy son esposos y trabajan juntos desde que eran estudiantes hace más de 13 años. Y aunque toda su vida han estado sobre escenarios cantando, fue en reality el que los lanzó a la fama y su talento el que los mantiene en los primeros lugares de las listas. Estuvimos con el dúo Siam. Nosotros nos conocimos en el conservatorio en Cali estudiando la carrera de música. Estudiamos 7 años. Durante ese tiempo no solamente uno estudia, sino que también sueña muchas cosas. Y bueno, creo que lo hemos ido logrando poco a poco. Ahí vamos consolidándonos y trabajando mucho para la música. Reality nos impulsa a darnos un reconocimiento frente a la gente, pero ahí es donde empieza el verdadero trabajo, donde empieza uno de pronto a poner en práctica todo lo que ha estudiado, todo lo que ha aprendido. ¿De dónde nace la idea de vender sus discos originales, incluso en los semáforos? Fue meternos más en el cuento y decir, bueno, ya no nos quedemos más de que la gente no compre discos, sino que hagamos algo, nos quedemos alternativas. Y pienso que nos fue bien, pues ya son más de 10 mil copias vendidas. Ayer recibimos nuestro primer disco de oro. Y bueno, eso es una alegría muy grande. El recibir ese disco de oro, ¿tiene que ver con esa estrategia que usaron? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Qué viene en este nuevo sencillo? Uy, en este nuevo sencillo una letra muy triste, bastante romántica, pero mucho desamor. Es una canción que se llama Cuando tú me amabas. La melancolía ni pasaba por aquí, siempre me buscabas, me necesitabas, y hoy está más cerca Buenos Aires de Madrid. Un consejo para las personas que están empezando su carrera musical. Estudiar, prepárense, prepárense que poco a poco las cosas van llegando en su momento, lo importante es que lo pongan uno preparado.